¿Tú te las comprarías? Las editoriales más importantes de este país están pendientes de Abu Dhabi. Desde que Vanitatis publicara el pasado lunes que el rey Juan Carlos I está escribiendo sus memorias, él solo, sin ayuda de ningún periodista, a algunos se les han puesto los dientes largos. La imagen es potente, el que fuera rey de España durante casi 40 años sentado en un escritorio en su idílica casa de la isla de Nuray, poniendo negro sobre blanco sus vivencias. Sin intermediarios, sin filtros. La única ayuda con la que cuenta el padre de Felipe VI es la de su entorno más inmediato, que le proporciona los documentos que les pide desde la distancia. Ante semejante caramelo, los editores españoles ya se mueven. Algunos incluso tenían constancia de la idea de don Juan Carlos, sobre todo desde que decidiera paralizar el libro que había escrito Carlos Herrera con su ayuda. Nada tiene ver ese proyecto con el que tiene Juan Carlos I en la actualidad. Está enfrascado en el relato de su vida de la manera más personal posible. La primera persona. El rey expatriado lleva poco tiempo enfrascado en las citadas memorias, acaso unos pocos meses, por lo que no ha pensado siquiera en la posibilidad de negociar con una editorial. Eso, parece ser, le vendrá dado. No es usual que los monarcas las escriban, señala Imelda Navajo, directora general de la esfera de los libros, editorial especializada, entre otras cosas, en libros sobre la monarquía española. Yo creo que no hay precio para pagarlas, lo que el rey pidiera, añade Navajo, una de las editoras más prestigiosas de nuestro país. Para ella, serían unas memorias de muchísimo interés y muchas editoriales importantes estarían interesadas. Gracias.